El general David Proaño, exdirector del ISPOL, fue suspendido por 60 días por la presunta estafa millonaria que afronta esa institución. La sanción será hasta que la investigación que se efectúa en estos momentos determine quiénes fueron los responsables. El general David Iván Proaño Silva lleva 34 años en la Policía Nacional. Es especialista en gerencia de la calidad. Ha sido docente y agregado adjunto en Perú, jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado, ULCO. Obtuvo varias condecoraciones, un diploma a la conducta policial y fue la primera antigüedad para ascender a general el pasado 12 de septiembre de 2018. Aceptamos el reto que hoy se nos impone. Vamos a seguir trabajando con la misma intensidad, con la misma transparencia y con la misma honradez que ha caracterizado a nuestras vidas. A esa fecha se desempeñaba como director del ISPOL y era el único oficial activo entre la directiva de esta institución, donde también ocupó el cargo como vocal del Consejo Superior de 2012 a 2015 y vocal del Comité de Riesgos y de Inversiones de 2016 a 2019, periodo en el que se denuncia la pérdida de 532 millones de dólares en operaciones bursátiles. De allí que el Consejo de Generales y la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional inició un sumario administrativo y suspendió al general David Roaño por 60 días mientras se realizan las investigaciones. Roaño tiene 10 días para presentar sus pruebas de descargo. Al ser una falta muy grave, el oficial se expone a la baja o destitución de la entidad. Mientras esté suspendido, el oficial estará asignado como asistente administrativo en el subcomando general. En este tiempo no podrá utilizar su uniforme policial. Tampoco tiene mando en la jerarquía institucional. No puede usar armas ni bienes institucionales. Gustavo Merino, Testa Televisión.